Música 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 Ten cuidado que el tren a ti te va a chocar Fuck the lirical si quieres personal No hay tiempo de agarrar con lo que te voy a zumbar This some gangster shit, you feel me Some hollet to your legs, better believe me Solo trata de responderme si tienes babilla Tienes cara de pendejo, corre como niña Fuck you nigga, verdad que tu no sirve Deja que siente el impacto del rifle Look up in the sky It's a bird It's a plane Ballyman Studios Los super grandes Ciena letal Original Philly Inmortal Yeah Salam Alecum Alecum Salam Babito Que Lucero Mundo te bendiga mucho Fuckin' Hater Pa' ti I just a fuckin' hate Fuckin' Hater Yeah nigga Je 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 Ya tu sabe Ese pa' toda esa gente que hablan en las espaldas de uno papi Yeah nigga Iboru Iboye Ibochiche Santo Papa Yo Paliman El dueño de las palas y papi En las voces, yo Straight out, nigga Yeah, yeah Hey, yo, Frisco Chile Up in the sky Gente Trujillo Rubey, yeah Chau Chau Chau